Comenzamos con las noticias más importantes del miércoles 5 de enero del 2022. Comenzamos con la noticia del excapitán Santos Rodríguez Orellana, porque la audiencia preliminar será para mañana jueves 6 de enero. El juzgado de letras penal con jurisdicción nacional informó que mañana jueves 6 de enero a las 2 de la tarde se realizará la audiencia preliminar para el expresidenciable Santos Orlando Rodríguez Orellana. Cabe recordar que la fiscalía acusa a Rodríguez Orellana de cometer el delito de lavado de activos. La acusación se extiende a su esposa Jennifer Lisset Bonilla y a su suegra Reina Lisset Bonilla, quienes fueron detenidos el pasado 4 de octubre tras regresar de una gira política de Roatán y de esa fecha se han mantenido recluidos en un batallón militar y en la cárcel de mujeres en Támara. El requerimiento fiscal detalla que investigaciones iniciadas años atrás, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, gracias a Dios, manifestó que Rodríguez Orellana realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo de electivo de la ceiba denominado CIPE. Igualmente, el capitán retirado supuestamente participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la agencia de antidrogas DEA, por sus siglas en inglés. Además, el análisis financiero realizado por la Fiscalía mostró que durante el tiempo del capitán Rodríguez recibió en concepto de ingresos brutos más de 2.500.000 lempiras y salarios netos de 813.918 lempiras. No obstante, su esposo y su suegro tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010-2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados y desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles. El lunes, el abogado defensor de Rodríguez Orellana, Salomón Ordóñez, pidió celeridad al juez que conoce el caso para la celebración de la audiencia preliminar. El Consejo Nacional Electoral repetirá elecciones en municipios de Choluteca y gracias a Dios. El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral a partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes y ciudadanía en general comunica lo siguiente. Número 1. Mediante la resolución CNESG 71-2021-EG, a petición de parte se anuló la elección en el nivel de corporación municipal realizada en el municipio de Duyure, departamento de Choluteca, el 28 de noviembre pasado, por haberse incluido en el Censo Nacional Electoral a 186 ciudadanos hondureños domiciliados en la República de Nicaragua que no están habilitados para votar en el municipio de Duyure y que desde el 24 de noviembre el CNE ordenó mediante resolución que fueran excluidos, mandato que no fue cumplido, constatándose a través de los cuadernos de votación que al menos 141 de estos ciudadanos ejercieron el sufragio en este municipio. Número 2. Mediante resolución CNESG 01-49-2021-EG, a petición de parte se anuló la elección de la Junta Receptora de Votos Número 1-2219 en el nivel electivo de corporación municipal correspondiente al municipio de Juanpur-Cirpi, Aldea de Crau-Cirpi, Centro de Votación Escuela Marco Aurelio Soto del Departamento de Gracias a Dios. En cumplimiento de ambas resoluciones emitidas por mayoría de votos, con el voto razonado en contra del consejero Aguirre, ante demanda de los interesados, el Consejo Nacional Electoral procederá a repetir la elección en el nivel electivo de corporación municipal en el municipio de Duyure, Departamento de Choluteca, y Junta Receptora de Votos Número 1-2219 en el nivel electivo corporación municipal del municipio de Juanpur-Cirpi, Departamento de Gracias a Dios, el día 9 de enero del 2022, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de conformidad con la Ley Electoral de Honduras. Muchas gracias. Buen día. Pastor Solórzano dice que hondureños no pueden hacer justicia. A quienes dicen que sin justicia no puede haber paz, pues hermanos, los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer justicia. Si eso hubiese sido posible, Jesús no hubiese venido. Así ha reaccionado el pastor evangélico y asesor de Juan Orlando Hernández, Alberto Solórzano, luego de ser reprendido por la sociedad hondureña, tras su petición de perdonar los incontables crímenes de este gobierno. Lo anterior fue compartido en su prédica matutina en el canal oficial del Centro Cristiano Internacional CCI, que dirige junto a otro grupo de líderes religiosos. En su mensaje, Solórzano reprochó que todos los humanos somos pecadores, y hemos necesitado de la gracia del Señor. El cuestionado evangelista dijo que muchos que señalan tienen conductas grotescas que no les autoriza agarrar del cuello a los demás y que la sociedad no funciona así. Hay cosas que uno hace que no son populares, hay cosas que uno dice que no son populares, pero están apegados a lo que Dios piensa. Hay una clase religiosa que habla de tratar de golpear, de señalar. El pastor ha estado en la mira de los hondureños que no comparten eso de la reconciliación y la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad y golpes de corrupción que han significado la muerte para miles de personas, por ejemplo en el tema de salud con estafa del Seguro Social y los hospitales móviles. Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, es del criterio que quienes cometieron delitos en perjuicio de la sociedad deben pagarlos con cárcel, porque la ley no hace exclusiones de ningún tipo al momento de aplicarla. Sabillón se entrevistó este martes con la Comisión de Transición del Nuevo Gobierno tras retornar el domingo al país después de seis años de ausencia. También dijo que para él sería un privilegio trabajar con la primera mujer presidente de Honduras, el ex titular de la identidad policial sostuvo que si le toca trabajar con la presidenta Xiomara Castro va a seguir con todas sus órdenes para llevarlas a práctica. Como se sabe, Ramón Sabillón se vio obligado a abandonar el país luego que en el cumplimiento de su deber capturase al cartel de los hermanos Valle Valle, a que durante muchos años operaron en el occidente frontera con Guatemala. El oficial de policía ahora en condición de retiro huyó porque su vida corría peligro en nuestro país. En otro gobierno serio, honesto, patriota y enmarcado en la ley, a Sabillón se le hubiese condecorado por su acción, pero en el gobierno del presidente Juan Orlando, lejos de reconocer el trabajo, más bien se enfadó y lo destituyó de su cargo. Estas fueron las noticias más importantes del día de hoy, miércoles 5 de enero. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en una nueva edición del resumen de noticias en este su canal.